Después de aquel 4 de febrero de 1992, Venezuela no fue la misma. Se produjo un estremecimiento social. Se desempolvaron viejas doctrinas políticas que el consenso de Washington pensaba ya superadas. La izquierda venezolana, las izquierdas latinoamericanas, fueron aguijoneadas. No había por qué resignarse a que el Dios Mercado y sus pontífices en el norte nos dijeran cómo debíamos sentir, cómo debíamos sentir. El pueblo lo entendió, lo sintió así, las élites no. Luego del estremecimiento, fe de cámaras, las cúpulas eclesiásticas, lo que quedaba de acción democrática y los medios funcionales al bipartidismo, ADECO Copellano, seguían en su ropa. Como antecedente de esa coyuntura, tenemos que en el principio de los 80, se da una serie de acontecimientos que van a servir de elementos para poder tener claridad de estos sucesos que vamos a organizar. Por ejemplo, las masacres que se dieron en Latinoamérica y que ello no era más que consecuencia del plan Cóndor que estaba gestándose en Latinoamérica y que vamos a ver luego cómo van a surtir en parte el efecto para los que fueron creados. Esta masacre no era más que un elemento de reducir al movimiento revolucionario a su mínima expresión. Entonces, por supuesto, esto también traía toda una serie de connotaciones desde el punto de vista social y económico, como en el caso de Venezuela, en el 89, cuando se da el tratamiento y que no era más que el sacudón previo a incluso y adelantado a algunos sectores del mundo como Europa. Pues primero se dio aquí en Venezuela y luego se empezó a ver allá. Estos elementos hay que tratar de analizarlos en conjunto para poder, digamos, entenderlos. Entonces, está abrazado ese plan Cóndor con lo que sucede en el 89 y con lo que sucede, ese campanazo que para muchos fue el detonante principal del proceso que se iba a dar luego, que es la irrupción de un grupo de militares en Chávez en ese breve discurso que Dios cuando supuestamente se rindió marcó pues un hito dentro de ese proceso cuando dijo el por ahora. De allí en adelante empezaron a enfervecer las esperanzas de este pueblo y por supuesto, como todo pueblo tiene su aliado fundamental que es el movimiento revolucionario ese movimiento revolucionario que para ese momento estaba un tanto atomizado empieza a insurgir nuevamente y empieza a alimentarse de esos elementos nombrados anteriormente el sacudón, el golpe o lo que se llama el golpe fue cuando insurgieron los militares y digamos el desprestigio que en el cual se sumía la falsa democracia en ese momento digamos llevada por Carlos Andrés Pérez y otros secuaces de la misma monta pues de tal manera que estamos hablando de un grupo de sucesos que están hermanados que están hilvanados y que no podemos perderlos de vista desde ese contexto luego de ello por supuesto bajo la presión del pueblo y bajo la presión de ya ese movimiento revolucionario actuando en las calles se da la salida tumultuosa de Carlos Andrés Pérez y la puesta en escena de Velázquez un historiador que para ese momento fue el que asumió la batuta desde el punto de vista presidencial y ese antecedente del 92 empieza o comienza a surtir el efecto en el pueblo desde el punto de vista organizativo recordemos que para ese momento en la 92 uno de los últimos reductos guerrilleros sobre todo en el oriente del país también empieza a desmovilizarse y sus participantes empiezan a incorporarse en los diferentes escenarios en donde hacían vida política los obreros los campesinos los estudiantes la gente que hacía vida en los barrios comienza a reforzar ese trabajo que a la postre va a ir construyendo todas las condiciones para lo que es el otro suceso del 27 de noviembre de tal manera que estos sucesos no podemos dejarlos pasar desapercibidos desde ese punto de vista y en el caso local del 23 de enero esos sucesos fueron digamos acalorando más las condiciones de reorganización en el 23 de enero y ya a los últimos años de esa década y rompe también el movimiento Tupamaro que no es más que la la unión y la expresión del movimiento revolucionario en ese tipo de organizaciones no fuimos los únicos también hubieron otros movimientos que se forjaron y se formaron bajo esas condiciones y este en el caso del 23 de enero son muy nombradas algunas algunas organizaciones dentro de ese contexto esas organizaciones acá este fuimos coordinándonos a nivel de fundamentalmente de Caracas con los compañeros de La Vega San Agustín Catia Petare y fuimos creando coordinaciones que iban a permitir que si se llegaba a presentar este para donde estábamos empujando las cosas y se llegaban a presentar estos crecimientos como los del sacudón ya no nos iba a agarrar desprevenidos ya no nos iba a agarrar improvisados ya estábamos organizándonos con la finalidad de salirle al paso y de sacarle los saldos que se le debería de sacar a ese tipo de sucesos Chávez como un como hijo como un hijo del pueblo este es bueno entender que Chávez no es más que un hijo del pueblo es la consecuencia de todo un proceso como el que estamos nombrando a partir del del indulto que le otorga Cardera a Chávez se se va a la calle Chávez y empieza dentro de la población una cuestión de lo que sucedió ese 4 de febrero que quedó grabado ese por ahora Chávez empieza su trabajo para demoler el estatus de la constitución que teníamos en el país y es el movimiento de la constituyente y llega allí ya Cardera ya había quemado su último campillo dentro del gobierno que se llamó el gobierno El Chiripero se llama El Chiripero porque él abarca allí tanto la gente de Copey la base como crea ese nuevo partido y varios personeros que dicen ser de izquierda lo apoyan entre ellos Diodoro y este Pompeyo Márquez Márquez que van a ser ministro donde el pueblo estaba dando cuenta y Chávez empieza su trabajo desde abajo cuando en los próceres dicen que se va a la calle a trabajar para que exista otro acabar pues con la etapa del punto fin pero empieza en San Carlos a ver las reuniones ya de la parte civil que apoya el movimiento de la rebelión militar de Chávez ok se empieza a organizar el pueblo de manera que se crean los comités de base ¿me entiendes? que van siguiéndole los principios de DMVR 200 luego se van creando en los barrios en los sindicatos los comités de apoyo a Chávez los partidos políticos de izquierda como el PCB la Liga Socialista toda esa gente que estuvo en el movimiento guerrillero en los años 60 ve una luz en la salida del túnel estando Chávez en Yare se le ofreció un puesto en el gobierno cosa que él no aceptó porque ya él había se había transado de que había que acabar con él la cuarta república había que vuelvo y repito el movimiento de la constituyente para crear para crear una nueva república que se ha bien documental pero el sentimiento por el cambio encarnado en Chávez simbolizado en la boina roja cobraba fuerza el pueblo el pueblo el país estaba pendiente de lo que ocurría con el carismático y valiente militar durante su tiempo en prisión se montaban peregrinaciones hacia su centro de detención Rafael Caldera lo percibió en cierta forma y por eso para distender la presión indulta al comandante Chávez y sus compañeros de lucha Caldera entendió que debía liberar a Chávez y sus compañeros pero no entendió que también debía enmendar el manejo político económico y social del país que Chávez encarnaba el anhelo de transformaciones de un país que caminaba hacia el despeñadero afortunadamente Chávez estuvo a la altura del reto que se le presentó y se convirtió en el líder que revivió Venezuela que le devolvió la alegría y su energía vital el golpe contra Pérez se produjo en medio de una crisis social que estaba pasando en nuestro país en medio de esto nace el por ahora nace la esperanza de nuestro comandante Chávez nace ese por ahora que hoy en día mantenemos mantiene nuestra juventud en el del 92 recuerdo muy poco porque no tengo la edad para recordar lo anterior pero si recuerdo las elecciones del 98 que fueron las primeras elecciones recuerdo que que mi padre nos sentó en mi casa había un solo televisor y nosotros bueno en la niñez impaciente bueno pero y entonces hasta cuando vemos a a mi papá sentado preocupado se agarraba la cabeza y ahora y si este es el hombre y en su preocupación que me imagino que muchos venezolanos tenían porque era el hombre y no queríamos perder ese momento histórico que está viviendo Venezuela y la historia que estábamos viviendo nosotros como venezolanos sin darnos cuenta pues yo en mi niñez recuerdo mucho mi papá que se agarraba la cabeza preocupado mis hermanas ya adultas mi papá nos sentó a todos en en lo que era el espacio de la sala con viendo el televisor y ahí mi papá era un hombre un llanero pues mi papá no tuvo las posibilidades de la educación que tenemos ahorita y y él y él en todo esto sabía mucho de de la historia y él nos contaba pues todo lo que había pasado yo recuerdo mi papá yo vengo de una familia comunista mi papá cuando estaba construyendo su casa sin ley porque antes era realmente pues para tener ley teníamos que ser pudientes y yo vengo de una familia de siete hermanos mi mamá y mi papá venían del llano mi mamá tiene nosotros tenemos herencias indígenas y y mi padre construyendo su casa se lo llevaron tres veces preso porque era comunista y yo me acuerdo que se reunían en los dos caminos porque ya más o menos adulta bueno más o menos grande nos llevaban y mis hermanas cuentan pues y cuentan mucho cuentan mucho amistades que cuando él salió de de yares cuando él sale de yares él no va a su casa a buscar su familia bueno buscó a su familia nosotros pues el pueblo el poder popular los venezolanos y nos invita al panteón cuentan las amistades cuentan mis hermanas que que ya este se tenía la visión de de Chávez del por ahora la esperanza que nos dejó sembrada en ese ese 94 ese año Chávez convocó y y como líder innato pues no necesitaba hacer grandes convocatorias él decía nos encontramos nos vemos y y bueno la masa de gente llegaba sola bueno hablar de comandante Chávez habla de un amor de una historia de una vida de un legado hablar de comandante Chávez en esta juventud es saber que no es el presente solamente el que nos convoca a la lucha permanente sino que además nosotros tenemos una historia hablar de comandante Chávez uno se pone a echar cuento entre la familia recordar los viejos testimonios y uno piensa en cosas de hace muchísimos años que hemos vivido por ejemplo yo en el 90 era un niño apenas de un año un niño de un año de edad que tal vez no tenía conciencia de cosas en el orden político que la república vivía pero lo que si es cierto es que tenía una madre trabajadora que vendía arepa en la calle una abuela que vendía arepa en la calle y que esas mujeres lo fueron encaminando a uno y le fueron enseñando de Chávez yo recuerdo echando el pensamiento hacia atrás el comandante Chávez la primera vez que lo vi fue luego que salió de la cárcel el tiempo en el que el comandante Chávez estuvo en la cárcel la verdad no tuve conciencia de ese tiempo años posteriores pero luego que el comandante Chávez sale de la cárcel y se va a encontrarse con el pueblo recuerdo que uno de esos encuentros fue en la plaza Madariaga en el paraíso ese día teníamos que cerrar temprano el kiosco mi abuela tenía un kiosco de venta de comida allá en en coche en la parada de las camionetas vallecoche de los cortijos y bueno yo ahí también barría camionetas mientras mi abuela vendía arepa mi abuela ese día me dijo vamos a cerrar temprano que hoy vamos allá a ver a Chávez y nos fuimos para la plaza Madariaga la presencia de ese hombre ese día más nunca se me va a olvidar porque me marcó la vida ver a Chávez colmado de pueblo la gente llorando la gente le gritaba la gente decía en mi casa se decía ese es el hombre que tiene los pantalones y que necesita este país y uno muy pequeño bueno entre la emoción y las vivencias uno simplemente seguía los pasos en la familia años después me tocó vivir en del Tamacuro por allá en una finca en la Sierra Imataca imagínense hasta donde Chávez llegó y en ese lugar llegó la noticia Chávez se lanzó a candidato presidencial y era muy cómico porque nosotros aunque somos caraqueños en ese tiempo tuvimos que vivir allá con mi familia mis padres mis hermanos y bueno nada llegó la noticia Chávez va a ser presidente y desde allá lo celebrábamos y desde allá mi mamá decía nosotros tenemos que irnos para Caracas porque hay que votar por Chávez y así fue años después yo todavía no podía votar nos vinimos a Caracas en ese tiempo mi mamá vota por el comandante y empieza una historia una historia de retomar una historia de revivir una historia convocada por Bolívar y nuestros y nuestros y nuestras independentistas nuestros independentistas pero fundamentalmente por un hombre que asumió la responsabilidad ante un país y la conducción política hoy ya ha transcurrido unos años de esta revolución pudiese decir que mi primera conciencia militante política fue gracias al comandante allá por el 2009 cuando el comandante Chávez nos convoca a la juventud a sumarse al Partido Socialista Unido de Venezuela a pesar de que el partido ya tenía unos años fundados en el 2009 militantemente salí eso fue esa tarde el comandante Chávez convocándonos a inscribirnos en el PSU y yo rapidito salí ahí a mi VCH en la plaza salí primera la VCH donde actualmente soy militante se iba a Giuseppín en el Valle salí a mi punto rojo y me inscribí de una vez en mi partido y a partir de ahí una historia de allá hasta hoy han pasado al menos unos 12 años de militancia de construcción de aprendizaje y asumir una convocatoria que el comandante Chávez nos hizo a la juventud de este país y que a pesar de las grandes dificultades que hemos tenido de los grandes tropiezos pudiésemos decir que hemos vivido hemos tomado conciencia el comandante Chávez una vez escuchaba una frase en el noveno año del Frente Francisco de Miranda lo vi una vez por internet y me quedó en la memoria el comandante Chávez le dio una misión a su organización y uno militantemente la asume como juventud de este partido el comandante Chávez dijo ustedes tienen la responsabilidad de ir al futuro ver el socialismo y traerlo y sembrarlo en el presente eso quiere decir que es grande la misión que el comandante Chávez nos ha dejado y nosotros la hemos asumido con responsabilidad con gallardía con mucha voluntad con mucho amor y una conciencia que bueno a pesar de 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 que el imperio permanentemente nos ataque a pesar de que las potencias económicas no quieran que un modelo como el venezolano incida en la conciencia de los pueblos de este mundo hoy está demostrado que no lo han detenido el comandante Chávez nos marcó hoy trabajamos con amor para sostener la bandera de Chávez su pensamiento visionario fundado sobre sólidas raíces con lo mejor de la identidad venezolana la primera de laמi ya la